Son, mirá, las dos aulas de Escuela Estrada y la obra del IPATIN 69 son los dos grandes planteos que venimos realizando permanentemente al Ministro de Educación para que tenga una solución previo al inicio de clases. La adecuación, la infraestructura eléctrica y la adecuación de Escuela Estrada es fundamental porque tenemos dos aulas que están inutilizadas, ya se lo he planteado el Ministro la semana pasada, y lo mismo sucede con el IPATIN 69, que aún no ha finalizado la obra, que se ha pedido por parte del PRI una redeterminación del valor de la obra producto de la inflación que ha sufrido, y donde el municipio apenas hemos entrado, apenas ingresa en la gestión, hizo una inversión cercana a los 4 millones de pesos para darle un avance a la obra. Así que son dos de los problemas y los temas que más estamos insistiendo en el Ministerio de Educación, todavía no hemos recibido una respuesta clara, el miércoles voy a tener una reunión nuevamente en el Ministerio, bueno, para ver si logramos extrabar esta situación que es 100% provincial, y esto lo digo porque está bueno que la gente también lo sepa, así como invertimos 4 millones de pesos en diciembre en el IPATIN 69 para que continúen las obras, y eso va a veces en detrimento del resto de las escuelas que puedan recibir un beneficio de la municipalidad, bueno, estas cuestiones que son 100% provinciales, las estamos gestionando, están fuera del presupuesto municipal, lamentablemente los costos son muy altos, y bueno, esperamos también una respuesta por parte del Ministerio, del Ministro en este caso en particular, ¿no? Bien.